¿Qué tal? Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es martes 9 de mayo del 2023 y escucha por dónde vamos. Y aquí está tu programa de béisbol, jugadita del día, tu patita. Mi gente, en el día de ayer se pudiera decir que arrancamos al galope porque te entré con una pedra con el equipo de estampa ayer a ganar, que no hay quien le lamba a la arepa. También te estuvimos dando en el partido de las 9 y 40. Arizona Daimon Bata a ganar en su casa, ganó su partido 5 carreras por 2. Pero te voy a dar los resultados completos ahora. Y antes que nada, y como siempre, primeramente, darle las gracias a Dios por la oportunidad de nosotros estar aquí otro día más de jugadita del día. Darles las gracias a ustedes, mi gente, por las visitas del día de ayer. Más de 11.000 personas ayer que vieron mi contenido. Entre los dos videos, entre los ponches y el video de la mañana de los pronósticos, más de 15.000 visualizaciones ayer en el canal de jugadita del día. 15.000 personas son muchas, mi gente. Gracias de todo corazón por el apoyo. Desde aquí, siempre agradecido con ustedes porque sacan de su tiempo para ver mi contenido. Le digo gracias, bendiciones para ustedes. Sigan compartiendo mi video con personas que les guste el béisbol, con personas que les guste coger su patica. También que Dios le bendiga a ustedes, su familia, mi gente. Gracias de todo corazón. Al igual también mandarle bendiciones a los muchachos, a los compañeros, que al igual que yo tienen su proyecto de su canal de YouTube, de pronóstico deportivo. Que Dios le bendiga su canal, que Dios le bendiga este día, que le vaya súper bien aquí a jugadita del día. Bendecimos la patica que te traje hoy. Escucha cómo vinimos, tú estás escuchando. Atención aquí que venimos duros de matar, escucha. Te traje uno, una pedra, está escuchando. Uno para las 6 y 35 de la tarde. Te traje otro para las 7 y 20 de la noche. Garrote. Y te tengo uno para las 7 y 40 también de la noche. Un poquito temprano. Y hoy hay para el que pueda también. Prestarle atención a lo que te traje. Que venimos duros de matar. Y con esas bendiciones de hoy martes, con el barco derechito venimos hoy. Atención aquí. Y aquí nos fuimos. Mira, ayer abrimos la compuerta. Como siempre te digo, yo abro hoy como una pedra. Ustedes lo saben que ese partido que yo te abro es un cartuchazo. Ayer te dije que el equipo de Tampa seguía el salseo. Ese equipo de Tampa, mi gente, está imparable. Si un equipo se va a picheo, se lo ganan a picheo. Si se van a ofensiva, se lo ganan a ofensiva. Si Tampa cae abajo en el marcador, ahí es que es peligroso. Pero si cae adelante, al otro se le hace difícil llegar. Porque es que Tampa es completo. El equipo de Tampa ayer siguiendo el salseo. Tres carreras por cero. Con Chase McClanahan. A ganarse el partido. Tres por cero ganó Tampa contra los orioles de Baltimore. Eso fue una patica de jugadita del día. McClanahan ayer que no le pisaron la arepa otra vez, mi gente. Siete partidos ha ganado Chase McClanahan. En lo que va de temporada. Y lo que faltan. Porque Tampa sigue el salseo. También ayer le estuvimos dando. El equipo de Arizona Diamond Bat en su casa. En el partido de las 9 y 40. El partido de jugadita del día. El de las 9 y 40. Ayer con Arizona Diamond Bat. Con Zach Gallen. Que el equipo de Arizona ganó su partido. Cinco carreras por dos. Eso fue otra patica de jugadita del día. Ayer también estuvimos dando por aquí. En el partido de las 9 y 40. Que venía muy invicto. Pero en el día de ayer. Se quedó. Simplemente se quedó. Porque nos gustaba el partido de Marineros de Seattle. Y Rancheros de Texas. Con siete carreras y media. Yo entendía que eran muy pocas. Siete carreras y media. Por las ofensivas de los equipos. Principalmente el equipo de los Rancheros de Texas. Que terminó ganando el partido. Pero la ofensiva de Texas. Me gustaba más que la de Seattle. De los días más de siete carreras y media. Y ese fue un ligero trapié de jugadita del día. En el día de ayer. Esos fueron mis resultados por aquí, mi gente. Ayer también esa era la directa del día. El equipo de Texas y Marineros de Seattle. Esa era la directa de jugadita del día. Iba también en los dos logros. Porque en los dos logros también de ayer. Y hubo enganchado esa patica. Ayer tuvimos un ligero trapié por el Premium. Pero veníamos el fin de semana al galope. Que no parábamos. Hoy vengo duro de matar en el Premium. Porque le tengo una súper pedra para la gente del Premium. Y si tú quieres ponerte activo. Con la patica que sale embotando candela. De jugadita del día. Es 1-8-5-7. 3-26-0-0-6-4. 1-8-5-7. 3-26-0-0-6-4. O yo vengo por ello. Porque ayer el equipo de Texas nos dejó. Como diría en Santo Domingo en cuero. Pero hoy. Yo le tengo la patica. Aquí es una pedra que le tengo a la gente del Premium. ¿Está escuchando? Es un bombazo que le tengo. ¡Tacata! Ayer también dimos el equipo de Los Ángeles Toya. A los que están en los dos logros. Contra el equipo de cerveceros de Milwaukee. Y se quedó. Esos fueron mis resultados de ayer, mi gente. Pero atención aquí. Que hoy venimos duros de matar. Y tú sabes como es que yo entro con una pedra, ¿verdad? Me voy a dar un traguito. Pecha suerte. Y antes de darte lo pronóstico. Decirle. Que muchas gracias. Por las visitas de ayer. Que muchas gracias. Porque ustedes comparten mi video. Que gracias. Porque ustedes apoyan el programa de Jugadita del Día. Y esta patica que les traje hoy. Es por el agradecimiento de las visitas. Y del crecimiento. Sigan compartiendo mi video. Denle like. Un abrazo y bendiciones de corazón. Y aquí nos fuimos. Ya que está. Escucha esto. El primer partido es. Echando suerte hoy. Escucha como voy a entrar con una pedra. Es una pedra. Porque es que ellos son una pedra. No es que di que di que di. Es que ellos son una pedra. El equipo de Tampa. Ay, chichi. Que se va a topar de frente en el Callejón otra vez. Con los Orioles de Baltimore. Que se le ha complicado la cosa a Baltimore. Porque viene de jugar con Atlanta. Entonces ahora viene con Tampa. Bueno. Y Tampa con un récord positivo. La temporada completa de 29 ganado y 7 perdido. Oye, Basar Ifling. Con un récord de 4 ganado y 0 perdido. 2.25 de efectividad. Y ha ponchado 31. Ifling. Que en los últimos 3 partidos. Lanzó contra Chicago Balsó. 5 innings de una carrera. Y le ganó. También lanzó contra el equipo de Chicago Balsó. Nuevamente. 5 innings. 6 hits. 2 carreras limpias. Ese día salió sin decisión. Pero entonces lanzó contra los Piratica. 7 innings en blanco. Y le ganó. En esos 3 partidos. Sat Ifling. 2 ganado. 0 perdido. 17 innings lanzó. 3 carreras limpias. 1.50 de efectividad. Excelente efectividad de Sat Ifling. Y hoy se va a topar de frente en el gallejón. Con el equipo de los Orioles de Baltimore. Que llevan a Grayson Rodríguez. Con un récord de 1 ganado. Y 0 perdido. 5.46 de efectividad. Y aponchado a 37. Grayson Rodríguez. Que en los últimos 3 partidos. Lanzó contra el equipo de los Tigres de Detroit. 5 innings en blanco. Y salió sin decisión. También lanzó 5 innings en blanco. Nuevamente. Contra el equipo de los Tigres de Detroit. En 2 ocasiones. Y ese día ganó. Pero lanzó contra el equipo de Kansas. 3 innings y 2 tercios. 8 hits. 6 carreras limpias. En esos 3 perdidos. Rodríguez. 1 ganado. 0 perdido. 13 innings y 2 tercios. 15 hits. Son mucho esa cantidad de hits. Porque es contra Tampa. Es el problema. 6 carreras limpias. 3.95 de efectividad. No es tan mala la efectividad. Porque contra Tampa. Es un problema como quiera. Mira. Yo te dije ayer. Lo que vieron el programa de ayer. Que yo siento que deberían ser la mayoría. Que los equipos. No es un solo jugador. Que comienza a jugar bien. Es todo el equipo. Porque es un con equipo. Un conjunto. Y eso es. Arranca uno. Arranca el otro. Mira lo que te dije ayer. De James McClanahan. El pitcher de Tampa. Que tenía 6 ganados y 0 perdidos. Mira este pitcher de hoy. Zach Iflin. 4 ganados y 0 perdidos. Porque que Tampa nada más gana partido. Tampa todos los días sale a ganar. Señores. Tampa es un equipo. Como te acabo de decir en la introducción. Que si el equipo contrincante se va a picheo. Ellos se van a picheo. Porque ellos son un garrote a nivel de picheo de relevo. A nivel de picheo abridor. Si el equipo se va a los palos. Ellos a nivel de ofensiva son un desorden. Porque Tampa a nivel de ofensiva. No puede ver gente en base. Porque la trae. Porque la trae. Si el equipo contrario se le va arriba. Ahí es que tiene problemas. Porque Tampa es peligroso. Oye. Al equipo contrario también la cosa se le complica. Es una temporada de ensueño que tiene Tampa. Tampa es un equipo completo en este momento. Tampa es el equipo. Con el mejor ritmo de juego en la MLB. ¿Tú estás entendiendo? Tampa tiene 29 partidos ganados. Tampa va a ir al galope. Al galope. Entonces Tampa. En el día de ayer blanqueó al equipo de los Orioles de Baltimore. Hoy. Llevan un pitcher con 4 ganado y 0 perdido otra vez. 2.25 de efectividad. Mira. El equipo de Tampa. Yo te lo voy a ir mencionando. Pero todo el mundo lo sabe. Es más completo en picheo. Es más completo a nivel de ofensiva. Es más completo porque son más rápidos en las bases. Tienen más velocidad. Buena defensa. Bateo promedio. Conectan cuadrangulares. Tampa es completo. Tampa a ganar abriendo la compuerta otra vez. Tampa a ganar en la ruta. En la casa. Donde quiera que juegue Tampa. Hasta abajo del agua que Tampa juegue. Tampa a ganar todos los días. Este pitcher no ha perdido. Y todos los piches que tú veas que vienen de Tampa. Hay algo lópez que tú lo vas a ver. Porque es que Tampa te ha encendido. Tampa a ver y a ganar. Esa es la primera patica de jugadita del día. Y el segundo partido. Es un juego a las 7 y 40 de la noche. Es un buen partido este. Porque es el juego de los padres de San Diego. Que han querido enderezar su barco. Pero se mantienen con un récord. De 18 ganados y 17 perdidos. Y se van a topar de frente en el callejón. Con los mellizos de Minnesota. Que empapamiento como que son medio plumus también. Atención aquí. El equipo de San Diego que hoy lleva al Guachamole. Nichael Guacha. Con 2 ganados y 1 perdido. 5.46 de efectividad. Guachamole que en sus últimas 3 salidas lanzó contra Arizona Diamond Bat. 4 innings, 10 hits. Muchos hits. 5 carreras limpias. Salió sin decisión. También lanzó contra Chicago Cuts. 5 innings, 4 hits. 3 carreras limpias. Pero lanzó contra Cincinnati. 6 innings en blanco. Pero también salió sin decisión. En esos 3 partidos. Nichael Guacha. Alias el Guachamole. 0 ganado. 0 perdido. 15 innings. 8 carreras limpias. 4.80 de efectividad. Un poquito alta esa efectividad de Guachamole. Pero hoy se va a topar de frente en el callejón. Con el equipo de Minnesota Twins. Que lleva a Lois Berland. Con un récord de 0 ganado y 0 perdido. 5.91 de efectividad. Y ha punchado 14. Berland. Que ha lanzado en dos ocasiones este año. Una contra el equipo de los Yankees. El equipo de mi compadre Nanay. 6 innings de 3 carreras. Y salió sin decisión. Y también lanzó contra el equipo de Chicago Balson. 4 innings y 2 tercios. 7 hits. 4 carreras limpias. En esos 2 partidos. Lois Berland. 10 innings y 2 tercios. 13 hits. Son muchos hits. 7 carreras limpias. 5.91 de efectividad. Mira. El equipo de Minnesota. Y el equipo de Párez de San Diego. Comenzaron la temporada diferente. Porque el equipo de Párez de San Diego. Comenzó en medio Turuleco. Ha comenzado a enderezar su barco. Entiendo que tiene todas las herramientas. Para enderezar. El equipo de Minnesota. Comenzó jugando bien. Pero ha ido como. Buscando su carrera. Minnesota ha perdido 2 partidos consecutivos. El equipo de Minnesota hoy lleva un pitcher. Que en sus 2 salidas anteriores. Tanto el equipo de Chicago Balson. Como el equipo de los Yankees. El equipo de mi compadre Nane. Le anotaron carreras. Yendo una salida aceptable. Contra los Yankees. De 6 innings. Pero contra el equipo de Chicago Balson. En 4 innings y 2 tercios. Lo mandaron a bañarse para la ducha. Con 7 hits. Y 4 carreras limpias. Hoy va contra San Diego. Que San Diego a nivel de ofensiva. Es un equipo que yo digo. Y es mi opinión. Cada quien tiene una opinión diferente. San Diego tiene para ganarse a cualquier equipo. A nivel de ofensiva. San Diego son un garrote. A nivel de ofensiva. Porque San Diego son una artillería. Hoy San Diego lleva a Michael Wacha. Que Michael Wacha viene de tener una buena salida. Contra el equipo de Cincinnati. 6 innings en blanco. Que es bueno. Michael Wacha el año pasado. Tuvo una buena temporada. Con el equipo de Boston Red Sox. No es Michael Wacha. Quizás ese gran pitcher. Pero viene de tener una temporada de experiencia. Y ya viene con una salida buena. Es posible que Michael Wacha también esté enderezando su barco. Porque los padres de San Diego lo buscaron confiando en él. Como picha el abridor. Y Michael Wacha esta noche. Con toda la herramienta que tenga disponible. A vida y por haber. Va a salir a ganar el partido. Y los padres de San Diego. Me gustan a ganar. Por la ofensiva. Por la ofensiva de padres de San Diego. Es que me gustan a ganar. Por eso es que padres de San Diego es ese equipo. Y padres de San Diego es un equipo. Que a nivel de ofensiva. Como te digo. Le hace un desorden a cualquier equipo. Porque es que ellos tienen pelotero para hacer ofensiva. Y la ofensiva de padres de San Diego. Como está ese equipo de Minnesota. En un amagar y nodal. Yo me quedo en ese partido de las 7 y 40. Y vuelvo y te lo repito. Por la ofensiva. Padres de San Diego a ganar. Esa es la segunda patica de jugadita del día. Los padres batean. Los padres van a hacer ofensiva. Los padres de San Diego a ganar. Esa es la segunda patica de jugadita del día. Y el tercer partido. Aquí estos son dos equipos que son buenos a nivel de ofensiva. Son equipos de los equipos que más batean en la MLB. Y que producen carrera. Yo me voy a dar un traguito. Porque aquí la cosa se va a poner buena atención aquí. Y escucha esto. El siguiente partido es el juego de Boston Red Sox. A las 7 y 20 de la noche. Que se va a topar de frente en el callón. Con el equipo de los Bravos de Atlanta. Que están bien bravos. Por los Boston Red Sox. Hoy llevan el pitcher de Gary. Nick Piveta. Nick Piveta con dos ganados y dos perdidos. 4.99 de efectividad. Le están promediando 5 carreras limpias a Nick Piveta. Cada 9 innings que lanza. En los últimos 3 partidos. Piveta. Lanzó contra los cerveceros de Milwaukee. 5 innings y 2 tercios. 7 hits. 3 carreras limpias. Ese día ganó. Lanzó contra los guachimanes de Cleveland. 5 innings, 5 hits. 4 carreras limpias. También lanzó contra Toronto Blue Jays. 6 innings, 5 hits. 3 carreras limpias. En esos 3 partidos. Piveta. 2 ganados. 1 perdido. 16 innings y 2 tercios. 17 hits. Muchos hits. 10 carreras limpias. 5.40 de efectividad. En todas las salidas le hacen carreras a Nick Piveta. Y hoy se va a topar de frente en el callejón. Con los bravos de Atlanta. Que llevan a Charlie Morton. Con 3 ganados y 3 perdidos. 3.38 de efectividad. Ha estado tirando bien. 32 ponches en lo que va de temporada. Charlie Morton que en sus últimas 3 salidas. 1 ganado y 2 perdidos. 18 innings y 1 tercio. 14 hits. 6 carreras limpias. 2.94 de efectividad. Mira. Estos son dos equipos que a nivel de ofensiva le hacen un lío a cualquiera. El equipo de Boston. Todo el mundo sabe que su problema no es la ofensiva. Boston es de los equipos que más carreras producen. Producen la MLB de los equipos que más batea. El equipo de Boston Red Sox a nivel de ofensiva es un garrote. El problema con Boston es su picheo. Y hoy llevan un pitcher que le promedian 5 carreras limpias. Cada 9 innings que lanza. Va contra Atlanta. Que Atlanta también a nivel de ofensiva es un garrote. Atlanta va en casa. Atlanta es un equipo que a cualquier equipo le hace un bollo de carreras. Rápido y furioso a los bendicen. Ese equipo de Atlanta batea. Atlanta juega bien. Atlanta es un equipo que ha estado jugando mejor en la ruta que en su casa. Pero la ofensiva de Atlanta sigue activa todo el tiempo. Hoy yo entiendo que Boston Red Sox puede hacerle carrera a Charlie Morton. Con dos, tres carreritas antes del quinto. Al igual también los Bravos de Atlanta contra el equipo de Boston Red Sox. Que el relevo de Boston Red Sox no está muy bueno tampoco. Hay que ver si Atlanta le hace carrera a Nick Piveta. Entonces al relevo es posible que le sigan haciendo. Y si en caso de Nick Piveta tiene una salidita regular. Entonces cuando venga el relevo de Boston. Tú sabes que ahí hay problemas. Es posible que el lateo entonces también. Los Bravos de Atlanta son un equipo que a nivel de ofensiva. Como te digo le hacen un lío a cualquiera. Por ahí anda un Ronald Acuña que no se le puede pichar. Y Boston Red Sox. Y los Bravos de Atlanta. A más de nueve carreras y media. Mucha ofensiva. Bravos de Atlanta. Y Boston Red Sox. A más de nueve carreras y media. La alta. Esa es la tercera patica de jugadita del día. Y hoy en el Parque Pueda. Porque hoy te tengo Parque Pueda. Ellos han estado jugando. Contra Detroit. Muy mal. En verdad. Muy mal. El equipo de Detroit. Lo ha dominado en lo que va de temporada. Pero hoy. Yo entiendo que ellos tienen posibilidades de ganar en su casa. Y es el equipo. De los Guachimanes de Cleveland. Cleveland, guardia. Los Guachimanes. Parque Pueda. Parque Pueda. Cleveland, los Guachimanes. Es el Parque Pueda de hoy. Y mira. A nivel de Ponche. Ayer. Te di tres paticas. McLanahan. Poncho siete. Zach Gallen. Poncho siete. Y Kyle Gibson. Que también poncho cuatro. Te lo di los tres. Los tres empataron su línea. A nivel de hockey. A nivel de NBA. Te tengo también. Par de paticas. En el segundo video. Recuérdate que viene Ponche. Hockey y NBA. En el siguiente video. Gracias por el apoyo. Nos vemos mañana. Y ahí te dejé. Tres pedras. Echando suerte. Porque hoy venimos duros de matar en jugadita del día. Gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana. Vamos allá.